En este tutorial de After Effects aprenderemos a hacer estas animaciones tan chulas, las cuales podréis utilizar para animar interfaces de usuario o para incluirlas en ediciones al estilo imangazi. No sé, seguro que se os ocurren un montón de ideas. Por cierto, si quieres apoyar el canal también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción o si quieres echarle un vistazo. Antes de nada voy a hacer una carpeta para las composiciones y con ella seleccionada voy a crear la primera, que se va a llamar Principal, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas y con 30 segundos sobra. La siguiente se va a llamar Playholder Mate. Voy a dejar todo como está. Y esta otra se va a llamar Playholder. También voy a dejar todos los valores como están. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental ya está disponible mi curso, aunque no es sólo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación. Desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y aquí cada uno puede poner la imagen o el vídeo que más le guste. Yo voy a poner este JPG que tengo por aquí con la interfaz del canal. En esta composición voy a poner la del Playholder y con clic derecho voy a crear un shape layer que se va a llamar Mate. Le voy a añadir un rectángulo y un relleno. Y aquí en rectangle path voy a desactivar esta cadena para poder mover estos valores por separado. Lo voy a hacer del mismo tamaño de la composición 1920 x 1080. El roundness se lo voy a poner en 200. Y ahora esta composición la tengo que hacer mate alfa de este shape. Si nos aparecen los trans mate, con F4 los desplegamos. Y ahora con el piwip la emparentamos a esta capa. Voy a seleccionar este shape y lo voy a copiar con Ctrl C. Y aquí en la composición principal voy a traer la de Playholder mate. Con Ctrl V voy a pegar esta capa de forma. Y aquí en rectangle path con clic derecho lo voy a convertir a B7. Voy a desplegar en path y con él seleccionado otra vez. Ctrl C y ahora clic derecho nuevo sólido. Y este se va a llamar neón. De 3000 píxeles por 3000 píxeles. Y el color da igual. Con este sólido seleccionado voy a hacer doble clic sobre la herramienta rectángulo para crear una máscara así como esta. Y aquí en las opciones de la máscara voy a desplegar. Y en Mask Path con Ctrl V le voy a pegar este trazado. A este sólido ya le puedo poner el efecto de Saber. Y para que el neón tenga la misma forma que el trazado voy a desplegar aquí en Customize Core y de Saber voy a cambiar al layer Mask. Vale, perfecto. Y antes de seguir haciendo aquí algunos ajustes, voy a crear una cámara. Esta va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Aquí me está diciendo que tengo que convertir las capas a 3D. Vale, sin problema. Si nos aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y aquí en la cámara voy a desplegar la posición con la tecla P. Y en Z le voy a poner un valor de menos 5000 para mover todo hacia el fondo. Ahora sí, ya puedo venir a la capa del efecto y hacerle aquí algunos ajustes. Por ejemplo, el Core Size se lo voy a poner en 5, para que sea un poquito más grueso. El Start Size se lo voy a poner en 0, para que este trazado sea cada vez más delgado. El Start Offset se lo voy a poner al 75%, para quedarme solo con esta parte del neón. Y qué más cosas por aquí. Para que este corte no se vea así totalmente recto, el End Rowness se lo voy a poner en 1. Y ahora en Render Settings, me voy a venir a esta opción de Composite Settings. Y de Black lo voy a cambiar a Transparente, para que se vea la composición de atrás. Pero a este Save Layer, le voy a apagar el ojo. A esta composición, también le voy a poner un efecto, que se llama Tritono. Y aquí en la capa del neón, voy a desplegar en los efectos. Y me voy a fijar aquí en el Glow Color. Y ahora en esta composición, voy a desplegar también en efectos. Tritono, y con la tecla Alt presionada, voy a hacer clic sobre el reloj de los medios tonos. Y ahora este Pig Whip, lo voy a emparentar aquí, al Glow Color del efecto Saber. Entonces, si cambiamos el color del neón, va a cambiar también el de la iluminación. Pero este efecto de Tritono, no lo quiero tan azul. Entonces, si este valor está en 0, está totalmente azul. Si lo pongo en 100, está en su color original. Así que se lo voy a dejar más o menos en 50. Para que tenga unos tonos azules, pero también se aprecien los colores originales. Ahora, para que este neón se mueva alrededor de la composición, me voy a poner aquí al inicio de la línea de tiempo y voy a seleccionar la capa del efecto. Y aquí, en Evolución de Máscara, voy a marcar un Keyframe. Y me voy a mover ahora hasta el segundo 20. Y aquí le voy a decir que dé una vuelta completa. Vale, perfecto. Ahora, con clic derecho, voy a crear una luz. Esta va a ser de tipo Spot, con una intensidad de 110. El ángulo del cono en 100 y el feather también en 100. Aunque todos estos valores los podemos modificar cuando queramos. Voy a activar dos vistas para verlo mejor. Esta luz, si os fijáis, no tiene la misma orientación que esta composición. Entonces voy a desplegar aquí, en las opciones de Transform. Y en el eje Y le voy a poner un valor de 540. Y aquí en X, 960. Para que se quede perfectamente orientada la luz con la composición. Y en este Shape, que por cierto le voy a cambiar el nombre. Voy a volver a desplegar. Y el Pad lo voy a volver a copiar con Control-C. Ahora me voy a venir a la posición de la luz. La selecciono. Y estando aquí el inicio de la línea de tiempo. Con Control-V, le voy a pegar la forma del trazado. Seleccionamos el último keyframe y lo vamos a mover hacia la derecha. Lo vamos a poner justo encima de este. Y si nos fijamos, la posición de la luz, que es donde está el eje, sigue perfectamente la forma del trazado. Pero lo que es el punto de interés, está siempre ahí en el centro. Entonces voy a hacer una cosa. El Peak Whip del punto de interés, lo voy a emparentar al de la posición. Para que tanto el punto de interés como la posición, sigan la forma del trazado. Ahora me voy a poner aquí, al inicio de la línea de tiempo. Y voy a seleccionar todos los keyframes. Es importante tenerlos todos seleccionados. Y ahora, en el eje Z de la luz, la voy a traer hacia el frente. Fijaros, que aquí ya empezamos a ver la imagen. Antes no se veía, porque estaba la luz por detrás de la composición. Pero si la traemos hacia el frente, ya empezamos a verla. Aquí en el eje Z, le voy a poner un valor aproximado de menos 600. No hace falta que sea exacto. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Lo dejamos más o menos por ahí. Nos venimos de nuevo al panel de proyecto. Y a partir de esta composición principal, vamos a crear otra. Esta se va a llamar Principales efectos. Y la vamos a convertir también a 3D. Clic derecho, nuevo, sólido. Este nos va a servir para el fondo. Lo hacemos del tamaño de la composición. Y el color da igual, porque le vamos a poner un degradado. Este lo voy a pasar por debajo y le voy a hacer aquí algunos ajustes. Voy a cambiar a Radial Ramp. Le voy a invertir también los colores. Y este punto lo voy a poner por ahí. Y este de aquí abajo, lo voy a mover hacia la izquierda. Y ahora en el color de inicio, voy a elegir un azul así como este. Mirad aquí que se ven algunas partes oscuras. Pues eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Entramos de nuevo a la composición principal. Seleccionamos la capa del neón. Y con F4 desplegamos los modos de fusión. La vamos a poner en modo pantalla. Y además, para que toda esta zona no se vea oscura. Vamos a desplegar. Y aquí en Material Options, le vamos a decir que no le afecten las luces. Y fijaros que ahora se ve mucho más brillante. Aunque la capa de la luz y la del neón están girando al mismo tiempo alrededor de esta composición, quiero sincronizarlas un poquito mejor. Ya que por esta parte se está empezando a ver la imagen y todavía no ha llegado el neón. Entonces voy a seleccionar esta capa, tecla U, y ahora con Alt presionado, voy a hacer clic sobre el reloj. Y voy a escribir la expresión Loop Out. Y estos dos keyframes los voy a seleccionar y los voy a mover un poquito hacia la izquierda. Fijaros ahí cómo va avanzando el neón. Lo voy a dejar más o menos por esta parte. En esta composición también voy a crear una cámara, igual que la otra, de 50 milímetros y de un nodo. Tecla P para desplegar la posición y marcamos un keyframe aquí al inicio de la línea de tiempo. Y más o menos aquí, en el segundo 12, vamos a hacer un poquito de zoom. Estos dos keyframes no los voy a suavizar ni nada. Los voy a dejar lineales. Y si en este punto de aquí quiero que el neón esté por esta parte, pues voy a seleccionar la composición y la voy a mover un poquito hacia la izquierda. Más o menos por ahí. Y otra cosa que podemos hacer, para suavizar estas líneas tan duras y marcadas que dejan los degradados, lo que se conoce como Banding, vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner un efecto que se llama Noise. Voy a desactivar esta casilla para que el ruido no sea de color. Y aquí en la cantidad le voy a poner por ejemplo 6. Otra cosa que podéis hacer, para suavizar todavía mucho más estas líneas, aquí en esta opción, si la tenéis en 8 bits por Channel, con la tecla Alt presionada la podemos cambiar a 16. Y así vamos a tener mucha más profundidad de color. Y con esto, ya tenemos terminada nuestra animación. Si en algún paso os habéis atascado, o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios si lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!